Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Luis Muriel sorprende en Italia. El colombiano que lleva un bajo perfil esta temporada se reporta con un doblete en el empate de su equipo contra el Sturr por Europa League. El primero llega después de una gran jugada individual donde elude a los defensas y remata al segundo palo. El segundo para sellar su doblete viene desde un punto penal. Muriel festejó ambos goles con mucha emoción, puesto que son sus primeros tantos de la temporada. Cabe recordar que Muriel este año no ha tenido el mejor rendimiento. Las lesiones y pérdida de titular lo han tenido relegado del equipo. Muchos pensaron que con la salida de Zapata, Muriel tendría más protagonismo en Atalanta, pero nada más alejado de la realidad. Gasperini le perdió la confianza y solo le da minutos en algunos partidos. En el anterior mercado de verano, Muriel también quería salir de Bérgamo. Sin embargo, ninguna oferta atractiva llegó al club, solo que a esperar si logra salir en la próxima ventana de transferencias. Hablando de otros temas, Demi Chelys, entrenador de River Plate, elogia el partidazo de Miguel Borja donde marca doblete. Esto dijo el DT en rueda de prensa. Lo importante es que los delanteros están bien y nos hemos adaptado a todos los sistemas. Si considero que puedo jugar con dos delanteros y no importa los nombres, Borja y Rondón están encendidos y los quiero así, nos van a dar mucho. Cabe recordar que el rendimiento de Borja en este partido fue uno de los más altos, teniendo una puntuación de 8.5 en los 74 minutos que disputó en cancha. Néstor Lorenzo tiene una nueva opción para el ataque de Colombia. Cambiando de tema, vergüenza mundial. Otra vez se repite una batalla campal en un estadio de Colombia, donde los hinchas invaden el campo para agredir a los jugadores. Todo sucedió en el tercer partido de los cuadrangulares de la segunda división del fútbol colombiano, donde Real Cartagena, que apenas ha ganado un juego, recibía fortaleza. Apenas en el minuto 35 de juego, luego de ir perdiendo 2-0, los hinchas del Real Cartagena explotaron y de inmediato ingresaron al campo, para amenazar a los jugadores y pelear contra la policía. En videos quedó captado todo el momento, donde supuestos hinchas empezaron a lanzar piedras y cualquier objeto que encontraran a su alrededor. La policía después de algunos minutos pudo calmar la situación. Esta noticia de nuevo es compartida por diarios deportivos extranjeros. Kevin Mantilla habla sobre la selección Colombia y su proceso en talleres. Esto comentó el jugador. La verdad estoy muy contento, primero que todo por el paso que di, y segundo en lo personal. Me he adaptado de la mejor manera, ha sido duro en varios aspectos, pues se ha hecho de la mejor manera, que es lo más importante. Sobre la tricolor y sus metas, comentó lo siguiente. En lo personal, seguir manteniéndome, como seguir en la misma línea, y claro está en el radar de la selección Colombia. Mucho mejor si es en mayores, también lo que es ahora la sub-23, que van a jugar buenos torneos y van a demostrar lo mejor. Obviamente ahora conseguir un cupo en la próxima Copa Libertadores y clasificar. Ya para finalizar gente, la selección Colombia sub-23 pierde contra Brasil en los Juegos Panamericanos. La verde-amarela vence a la tricolor por dos goles a cero, en un encuentro demasiado polémico, puesto que en varias ocasiones no le pitaron unos penales a favor de Colombia. Una de las más claras fue esta en el minuto 73, donde el jugador de Brasil rechaza el balón con la mano. Algunos dicen que le rebotó primero en el pie, pero luego de ver la jugada detalladamente, no se aprecia el contacto. De igual manera, el partido fue muy polémico, y ahora la sele tendrá que buscar la clasificación a semifinales en la última fecha. El próximo rival es Estados Unidos, el día 29 de octubre, a las 4 pm. Héctor Cárdenas debe corregir rápidamente los errores del equipo si quiere clasificarse. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.